Escuelas, rutinas abiertas. Un espacio de conocimientos y aprendizajes donde los y las estudiantes somos los protagonistas. Aprendamos jugando. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Cuando canto Chacarera, siento ganas recordar al más grande de la patria, San Martín el general. Con su lucha y su coraje, él nos dio la libertad. Su visión fue siempre grande, por su América Natal. Estudiantes de la Escuela 359 de San Martín de los Andes, a través del Equipo de Derechos Humanos, Educación y Memoria del Ministerio de Educación, nos proponen aprender y reflexionar sobre el 17 de agosto, al conmemorarse un nuevo aniversario del fallecimiento del general José de San Martín, el libertador de América. Su identidad americana y su ideario liberal lo determinaron a contribuir a la libertad de su patria. Emancipó a tres naciones. Por ello, en nuestro país, se lo conoce como el padre de la patria, el libertador. Se le valora como el principal héroe y prócer del Panteón Nacional. En Perú, se lo recuerda como el fundador de la libertad de Perú, el fundador de la República, el generalísimo de las armas y el libertador del país. El Ejército de Chile le reconoce el grado de capitán general. Pero, más allá de su gesta libertadora, San Martín es una pieza fundamental en la construcción de nuestra identidad nacional. A partir de su célebre figura y heroico prócer, se construye esa gran historia que nos explica como país. Por eso, rememorar su vida a partir de un nuevo aniversario de su muerte es recordar ese relato que escuchamos en los actos escolares, esa gran narración que nos conformó como comunidad y que debemos pensar y reconsiderar en nuestro camino hacia una patria justa, libre y soberana. El general San Martín falleció el 17 de agosto de 1850 en su casa de Boulogne-sur-Mer, en Francia, rodeado de sus seres queridos. Sus restos fueron repatriados en 1880 y actualmente descansan en un mausoleo construido dentro de la capilla Nuestra Señora de la Paz. Vamos a compartir la historia a través de una producción del Canal Encuentro. El 17 de agosto de 1850, a las 3 de la tarde, fallece el general José de San Martín, el padre de la patria, el gran libertador de América Latina. 40 años antes, en mayo de 1810, se encuentra combatiendo en España cuando le llega una sorpresiva noticia desde su país natal. Un grupo de patriotas ha derrocado al virrey y está formando un nuevo gobierno. Don José emprende el retorno. Está decidido a poner su espada al servicio de la revolución. En 1813, crea el regimiento de granaderos y derrota a las tropas españolas que desembarcan en San Lorenzo. Un año después, se pone al frente del ejército del norte. El 19 de enero de 1817, San Martín emprende el cruce de los Andes. Luego de liberar a Chile, su plan es atacar Perú, donde los españoles se han hecho fuertes. El gobierno de Buenos Aires le ordena volver y reprimir a los federales de Artigas que en el litoral plantean su propio camino hacia la independencia. San Martín los desoye. Tiene claro cuál es el enemigo. En septiembre de 1820, sus soldados, héroes de la independencia de Argentina y Chile, desembarcan en Perú. Casi diez meses después, San Martín proclama su independencia. Entre sus primeras medidas está la abolición de la esclavitud. América arde en revoluciones y sueños de libertad. Otros hombres como Belgrano, O'Higgins o el venezolano Simón Bolívar también están derrotando al imperio en cada rincón del continente. Es por eso que tras haber cumplido con su plan libertador, San Martín da un paso al costado. A los 72 años, descansa en su casa de Boulogne-sur-Mer, Francia, donde cierra por última vez sus ojos. Sus proezas militares y sus palabras quedarán en la historia. Su compromiso revolucionario iluminará los siglos por venir. Seamos libres, lo demás no importa nada. En el año 1950, para el aniversario del deceso del general San Martín, Bartolomé Mitre sostuvo que los hombres de acción o de pensamiento que como San Martín realizan grandes cosas son almas apasionadas que elevan sus pasiones a la potencia del genio y las convierten en nuestras fuerzas para obrar sobre los acontecimientos, dirigirlos o servirlos. Obran sobre su tiempo como una acción eficiente o se lanzan en las corrientes permanentes y de este modo su influencia se prolonga en los venideros como hecho durable o como pensamiento trascendental. Los y las estudiantes de séptimo grado de la escuela 359 durante el receso de invierno leyeron el libro El espejo africano de Liliana Bodoc. Escuchamos a la docente Lidia Rodrigo ¿Cuál fue la propuesta pedagógica? Este año dicto las áreas de lengua y ciencias sociales y elegí trabajar con El espejo africano de Liliana Bodoc porque me pareció una obra adecuada para los chicos y chicas por su riqueza literaria y al mismo tiempo aprovechar que se acercaba a la fecha del aniversario del fallecimiento del general San Martín para trabajar de forma integrada las dos áreas. La lectura nos transporta, nos transporta a otros tiempos a otros lugares y en este caso nos permite comprender mejor la realidad social de la época y el contexto en el cual luchó el general San Martín y conocer algunos de sus diversos intereses y puntos de vista. Los estudiantes, después de leer la novela buscaron información sobre los sucesos más importantes de la vida del libertador y su papel en la independencia de nuestro país. Asimismo, trabajaron analizando algunas de sus frases para explorar otros aspectos de su carácter. También investigaron sobre la relación del general con los hombres de su ejército. Basándose en la información que obtuvieron los estudiantes están realizando un crucigrama sobre el libertador para publicar en el próximo número de nuestra revista digital. Muchas gracias Lidia. Entonces, ¿vamos a conocer de qué se trata el libro El espejo africano? Escuchamos a Agustina. Esta es la historia de un espejo de ébano tallado en África. Obsequio de bodas de Imahoma para su esposa Atima. La hija de ambos, la pequeña Atima Imahoma, es llevada a América por los cazadores de hombres. Junto con ella, viaja el espejo de su madre. Es así como este objeto comienza a recorrer el mundo y va enlazando el destino de distintas personas en distintos lugares. Una esclava africana, el general José San Martín, un temeroso órfano español. Y cuenta las arduras luchas que tantos hombres y mujeres afrontaron para obtener la libertad. Una historia que empezó hace dos siglos, pero aún no terminada. Obra ganadora del Premio del Barco de Vapor 2008. Gracias Agustina. Los y las estudiantes trabajaron e investigaron sobre los sucesos más importantes de la vida del libertador a partir de la siguiente consigna. Atima, silencio, quedó muy impresionada con el general San Martín, tanto que le obsequió su espejo. ¿Cuál fue su papel en la independencia de nuestro país? Vamos a escuchar cuáles son las conclusiones de Juan, Leticia y Agustina. El general José San Martín tenía experiencia militar y cuando llegó a Buenos Aires en 1812, desde Europa se lo nombró encargado de la formación del regimiento de granaderos y posteriormente responsable de la jefatura del ejército del norte. En abril de 1814, Fernando VII quiso recuperar el poder en las antiguas colonias. Por este motivo envió a tropas a Chile para poder sofocar la revolución. Allí los patriotas chilenos fueron vencidos en la batalla de Racangua, huyendo de muchos de ellos sin más remedio a Mendoza. Lo primero que hizo el general José San Martín al terminar 1814, el año de mayor peligro para las provincias unidas, fue ordenar la incorporación 800 hombres a caballo para tener con antelación tomadas las precauciones que puedan contribuir a la defensa de la provincia. Más tarde, dipuso la incorporación de esclavos, propiedad de los habitantes realistas de la provincia. Se estima que en el regimiento hubo alistados alrededor de mil soldados, entre negros y esclavos. Recién cuando tuvo un número importante de hombres en filas, San Martín tomó la decisión de crear el Plomerillo, la base militar más grande. El asentamiento estaba radicado a una legua de la ciudad de Mendoza, con gente reclutada en San Luis. San Martín creó un quinto regimiento de granaderos a caballo. Los vaqueanos y chasques, chasque en quechua, hombre que lleva mensaje, cumplieron una tarea extraordinaria en la campaña libertadora. Sin ello, el ejército de los Andes no habría alcanzado el éxito en el cruce cordillerano. El trabajo cumplido por estos mensajeros se puede apreciar en la novela, ya que el espejo se usaba como salvo. Para 1815, San Martín venía preparando hombres y armas para la causa independencia, pero en los papeles la independencia no llegaba. Así le escribe San Martín en una carta a Tomás Godoy. ¿Hasta cuándo esperamos declarar nuestra independencia? ¿No le parece a usted una cosa bien ridícula? Acuñar monedas, tener el pabellón y cucarda nacional. Y por último, hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree dependemoso. ¿Qué nos falta más que decirlo? Por otra parte, ¿qué relaciones podremos emprender cuando estamos a pupilo? Ánimo, que los hombres de coraje se han hecho para las empresas. El 9 de julio de 1816, finalmente se declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. A partir de ese momento, San Martín se obsesionaría con la idea de invadir Chile a través de los Andes. Esto supuso la mayor hazaña militar de esta parte del mundo hasta el momento conocida. Así, en 1817, derrotaría finalmente al ejército realista y se establecería la independencia en Chile. Tras la independencia de Chile, vino la independencia de Perú en 1821. Y luego se reunió con Bolívar para tratar conjuntamente el futuro de Sudamérica. No obstante, ante las diferencias ideológicas, decidió retirarse de este proyecto y de la vida pública. En 1824, el libertador se embarcó a Europa para asegurarle una buena educación a su hija. Allí, siguió trabajando para asegurar la independencia. San Martín nos legó muchas frases y pensamientos sobre diferentes temáticas. En el libro, El Espejo Africano, se dice, La estatura de un hombre es la estatura de su corazón. Los chicos y chicas buscaron frases populares equivalentes. Nayara y Juan nos proponen algunas de esas frases. San Martín hizo la educación el más poderoso del ejército. Allí, remarcó que la historia se reservaba siempre a un lugar de honor. Por ejemplo, el de coraje, honestidad, sabiduría y nobleza. Un gran hombre demuestra su grandeza por el modo en que trata a los que son o tienen menos que él. Thomas Carly. Para ser realmente grande, hay que estar con la gente, no por encima de ella. Montesquieu. La grandeza de un hombre está en relación directa a la evidencia de su fuerza moral. John Fitzgerald Kennedy. Intenta no volverte un hombre de éxito, sino volverte un hombre de valor. Albert Stein. Debes tener siempre fría la cabeza. Caliente el corazón y larga la mano. Confucio. El hombre se eleva por la inteligencia, pero no es hombre más que por el corazón. Henry Frederick Almeier. Lanza primero tu corazón y tu caballo saltará los obstáculos. Muchos que fallecen antes del obstáculo son los que no han lanzado primero el corazón, no el clarasón. Para aprender y saber más sobre el legado que nos dejó el general San Martín, las y los estudiantes realizaron una entrevista a Pablo Escatiza, historiador, docente e investigador de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue. La entrevista la realizó Agustina, Leticia y Juan. ¿Por qué es importante el legado que nos dejó San Martín para el pueblo argentino? ¿En qué consiste ese legado? Cuando hablamos del legado, pensamos en qué enseñanzas, qué mensajes nos deja una persona a través de sus prácticas, de su forma de ser, de las cosas que hace. Y en este caso, ¿por qué es importante? Porque José de San Martín fue uno de esos indispensables que tiene nuestra historia, sin el cual es difícil pensar la independencia de nuestro país, de Chile y de Perú, en el momento en que se produjo. ¿En qué consiste? Primero en que es el legado de un hombre único, pero al mismo tiempo de una persona, no de un héroe de bronce que está en un monumento, con sus problemas, con sus dudas, con sus miedos, pero también con sus certezas y convicciones. Nos dice de alguna manera que somos las personas, hombres, mujeres, niños, niñas y niñas quienes hacemos la historia, quienes podemos protagonizarla. Su legado nos habla de convicciones y de llevarlas a cabo, de tener mucha disciplina para hablar de lo que queremos lograr, de ser unidos y valientes frente a nuestros enemigos, de estudiar y formarnos para ser mejores ciudadanos, de no preocuparnos por el lujo ni la riqueza, y de ser libres sobre todas las cosas. ¿Qué significó la educación del pueblo para San Martín? Para San Martín la educación era algo fundamental, algo muy, muy importante. Sostenía que sin educación no hay sociedad, y por eso en su rol como político, porque no fue solo militar, también tuvo un rol político importante, impuso muchas medidas en favor de la educación. Fundó bibliotecas populares en Cuyo, cuando fue gobernador, antes de los Andes. Donó el dinero que el nuevo y libre gobierno chileno le otorgó por sus servicios, luego de la batalla de Chacabuco, para que reabriera la biblioteca nacional. Y ya como protector del Perú, impuso la enseñanza obligatoria de lo que hoy llamaríamos la escuela primaria, y la instalación de bibliotecas en cada una de las escuelas. Como dijo una vez San Martín, las bibliotecas destinadas a la educación universal son más poderosas que nuestros ejércitos para sostener la independencia. Tal era la importancia que este hombre le daba y le dio a la educación para la libertad y para la independencia de una sociedad. ¿Qué representa para las nuevas generaciones conocer la vida y la obra del Libertador de América? Yo siempre digo que a la historia no la hacen los grandes hombres, los próceres, sino hombres y mujeres de carne y hueso. Algunos y algunas con mayor protagonismo que otros, por supuesto, pero nunca solos. Siempre está el pueblo como verdadero protagonista. Y esto también sirve para el caso de nuestra independencia y nacimiento como un país libre y soberano que llevó muchos, muchos años. San Martín fue uno de esos que tuvo mayor protagonismo, sin dudas. Fue uno de los imprescindibles, para decirlo en términos del poeta alemán Bertolt Brecht. Fue un revolucionario que luchó hasta sus últimos días, incluso en el exilio en Francia, por la libertad de América del Sur. Que se negó a participar de conflictos internos para no derramar sangre a sus compatriotas, incluso con la posibilidad de tomar el poder y el control del gobierno. Por eso, creo que conocer la vida y la obra de San Martín debiera servirnos para entender el verdad de las convicciones, de los principios de justicia, de educación, de la unidad entre compatriotas, entre hermanos y hermanas de un pueblo. Y sobre todo, de la libertad. Pero no de esa libertad individual que a veces se clama, de quien dice, yo soy libre y puedo hacer lo que quiero. No, San Martín se refiere a otra libertad. A la libertad colectiva, a la libertad de los pueblos, frente a las imposiciones de las potencias, que aún hoy, de forma muy diversas, intentan doblegar. Te recuerdan grande, entre los más grandes, vos contale a tu merceditas, de ese gran hombre que fuiste, y déjame que yo repita las cosas buenas que hiciste. Una entrevista muy, muy interesante. Qué importantes reflexiones, Pablo, sobre el legado que nos dejó San Martín para la educación. En las máximas sanmartinianas, se observa la prioridad que le da el libertador al amor, al respeto, a la verdad, a la confianza, a la dulzura y solidaridad, al cuidado personal, al culto por la amistad, al distinguido comportamiento social, además de destacar el patriotismo, la libertad, como ejes para una vida plena y feliz. En la escuela, diariamente, se trabaja con las normas de convivencia que involucran los vínculos sanos entre los pares, familia e institución, el respeto hacia los demás y el cuidado personal. Felicitamos a la Escuela 359 de San Martín de los Andes y al Equipo de Derechos Humanos, Educación y Memoria del Ministerio de Educación por este gran trabajo. Les recordamos que pueden volver a escuchar este micro a través del canal de YouTube del Ministerio de Educación y para las escuelas, docentes y estudiantes que quieran participar en los micros radiales, escuelas neuquinas abiertas, deben enviar un mail a educaciónsocialicultural arroba gmail punto com Con valor, padre de la patria, cuánto te quiero, vos contale a tu mercedita de ese gran hombre que fuiste y déjame que yo repita las cosas buenas que hiciste Yo me quedo en casa Ministerio de Educación Nunca en Provincia Juntos podemos más